¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Pase completo, número 81, Emilio López. Ahí pañuelo en la jugada. Paul Personal, manos a la careta, número 61, equipo ofensivo. ¡Venga, encarga! Paul Personal en contra de la ofensiva de Auténticos por poner manos sobre la máscara y el defensivo. ¡Es duro, donos! 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 ¡Gol! ¡Vamos! ¡Vamos! Boralínto Alconsi, y el de Villas. ¡Cuarto gol! ¡Es duro, donos! ¡Es duro, donos! ¡Es duro, donos! ¡Es duro, donos! ¡Es duro! gran patada de despeje dejará en la yarda 5 al conjunto del politécnico nuevamente tenemos castigo fall personal bloqueo ilegal debajo de la cintura número 21 quien se ha llegado detractivo del punto anterior repetimos cuarta danza se repite la patada de despeje se penaliza con 15 yardas al equipo de auténticos ¡Vamos! ¡Venidos! ¡Venidos! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Vivo, por! ¡Vivo, por! ¡Uno, traigo, traigo! Primero y diez, Politécnico. De manera personal, Alejandro García ha detenido, entre otros, Enrique Cepeda y Uriel Martínez. ¡Gracias! ¡Gracias! gran cobertura cornerback número 23 Javier Sánchez tercera oportunidad 9 yardas por avanzar 107 109 1010 1010 118 1310 1310 1410 1410 151 151 Gracias por ver el video. Número 98 frontal, Javier Montes en la defensiva. Segunda oportunidad, 7 por avanzar. Cerca de lograr la intercepción, número 5, Emilio Casillón. El jugador lesionado del equipo visitante. Gracias. 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 Gracias.